Por tu culpa traicionera Nuestro amor se acabó Por tu culpa traicionera Mañana me voy Nuestro amor fue un fracaso No puedo vivir Has dejado tu retrato Grabado en mi ser Dale, dale Dale, dale Por tu culpa traicionera Nuestro amor se acabó Por tu culpa traicionera Mañana me voy Nuestro amor fue un fracaso No puedo vivir Has dejado tu retrato Grabado en mi ser Llorarás sola, llorarás Cuando remedio no haya Llorarás sola, llorarás Y no habrá quien te consuele Llorarás sola, llorarás Recordando mis caricias Llorarás sola, llorarás Al saber que no volveré Llorarás sola, llorarás Cuando remedio no haya Llorarás sola, llorarás Llorarás sola, llorarás Y no habrá quien te consuele Llorarás sola, llorarás Recordando mis caricias Llorarás sola, llorarás Al saber que no volveré Llorarás sola, llorarás Hey, hey, hey Hey, hey, hey Cuanto te amaba Cuanto te quería Pero nunca volveré Hey, hey, hey ¡Gracias!